les dije va a ser un abordaje muy general y aviso parroquial aprendiendo anatomía me incluyo pues me ha pasado mucho nosotros nos distraemos mucho con el texto entonces pues el texto está siempre en los libros siempre que se nos olvide el nombre de algo podemos ir a consultarlo entonces la idea de hoy es ver muy bien las imágenes prestar mucha atención para que sepamos reconocer pues bien las estructuras a la hora de irlas a estudiar luego voy a tratar de hablar despacio porque yo hablo un poquito rápido si me acelero me dicen por favor bueno nosotros nos gusta comenzar nuestras charlas con casitos o daticos como fuera de lo común o fuera de lo que vemos en nuestra práctica clínica entonces vamos a empezar con esto es una paciente femenina de 13 meses de edad de 6 kilos de peso de una zona urbana quien acude a la consulta de un hospital X a una consulta de nutrición por presentar ganancia insuficiente de peso o sea la niña no está ganando peso es una lactante ¿cierto? bueno un poquito más sí bueno el cuadro inicial entonces ¿cuáles eran los síntomas? pérdida de la visión en ambos ojos disminución de la audición bilateral y ganancia inadecuada de peso para su edad vemos que los primeros dos síntomas son muy relevantes pero consultó pues la mamá por el último en el examen físico entonces vemos un retardo del desarrollo psicomotor ausencia de reflejos pupilares e hipoplasia del nervio óptico derecho en el hemolecograma hiperfilepático todo sale normal entonces hasta ahora podría ser cualquier cosa cualquier alteración del sistema nervioso o sea no tenemos algo como muy claro se le pide una imagen para para tener una idea mejor pues como el diagnóstico una resonancia magnética y esto es lo que nos muestra miren muy bien la imagen y vamos a comenzar con la charla y al final si alguien se anima me dice ¿qué es lo que ve? que pues ahí hay una pista que es la flechita de pronto ¿qué se le ocurre que pueda ocurrir acá? no miren la bibliografía y bueno vamos a desarrollar el caso al final entonces para aprender pues neuroanatomía o cualquier tipo de anatomía nosotros tenemos que tener muy claros los planos anatómicos que son pues los que nos van a dividir el cuerpo y permitir verlo por dentro entonces este es el plano coronal o frontal que nos va a dividir el cuerpo en una parte anterior y posterior lo mismo acá en el cráneo el plano sagital que nos va a dividir el cuerpo en un lado derecho y un lado izquierdo y este es el plano transverso o plano axial o corte axial pues que nos divide el cuerpo en una parte superior o inferior este azulito de agua entonces esto es importante porque a veces les van a decir se observa tal estructura en un corte axial del cerebro o este núcleo de la base solo se ve en este corte entonces tienen que tener claro eso pues para los exámenes y para la vida listo esta es la primera barrera de protección pues como del sistema nervioso y del cerebro en general que es el cuero cabelludo en inglés se llama scalp entonces scalp este acrónimo hace referencia a S que es de skin la piel C de tejido subcutáneo hay aponeurosis y músculos la aponeurosis periabrolar este es el tejido areolar laxo y este es el pericráneo la pena acá vemos las distintas capas y debajo de esto bueno ya va a estar el cráneo que está conformado por hueso principalmente recordemos la importancia clínica de esta zona es una zona que sangra mucho y es importante pues reconocer sus capas también entonces acá bueno en esta imagen no se puede ver muy bien ah bueno acá sí la puse entonces los límites del cuero cabelludo van a ser en la parte anterior acá vemos el reborde supraorbitario pues iría hasta un poquito más acá los ligamentos del hueso frontal y atrás va hasta la nuca que es la línea nucal en el hueso occipital ¿cierto? en la parte posterior y acá a ambos lados va hasta debajo de cada arco cigomático miren el arco cigomático y hasta acá llega el cuero cabelludo cambia mucho pues acá en la zona temporal por eso está con rojo pero pues eso ya es como un tema muy neuroquirúrgico listo seguimos con la bóveda craneal que es bueno como ya les dije está debajo del cuero cabelludo está conformada por hueso y pues por eso es como la barrera protectora del sistema nervioso por excelencia ¿cierto? está conformada por seis huesos principales unos son pares y otros son impares y estos están unidos pues íntimamente entre sí acá vemos por las suturas entonces este es el hueso frontal que en la embriogénesis es un hueso par pero ya luego es un hueso único acá seguimos con los huesos parietales que son pares hay uno a cada lado hueso temporal también es par uno a cada lado acá podemos ver el espenoides y acá atrás vemos el hueso occipital otro hueso importante que en esta estructura no se ven es pues en esta imagen es el hueso etmoides que también es importante pues como en la base de esta bóveda craneal acá la vemos mejor en la parte anterior ¿cierto? entonces el hueso frontal acá más atrás se ven pues los huesos parietales el hueso espenoides que es como una mariposa acá podemos verlo y ya pues estos son los huesos de la cara que pues con el psicomático el maxilar la mandíbula esta es una vista superior por la parte externa y esta es por la parte interna ¿cierto? como el corte de hueso superior del cerebro pues de la bóveda del cerebro no del cráneo perdón entonces acá vamos a ver otra vez el hueso frontal este en azul los huesos parietales que son los verdes y en moradito vamos a tener el hueso occipital entonces como les dije estos están unidos íntimamente por unas articulaciones fibrosas que son las suturas cuando pues a medida que en en la gestación estos huesos están separados y se van uniendo uniendo hasta quedar así estrechamente unidos como vemos entonces esta es la sutura coronal recuerdan el corte que nos dividía el cuerpo en anterior y posterior bueno esta sutura coronal también lo hace esta es la sutura sagital que como el corte sagital lo hace nos divide el cráneo en un lado derecho y un lado izquierdo y esta es la sutura lamboidea que nos divide el hueso occipital de los parietales aquí estos huequitos que vemos son unos porámenes que están en los huesos parietales para las venas iniciales esta es la cara interna de esta parte superior del cráneo entonces otra vez hueso perdón sutura coronal igual que el corte coronal sutura sagital y sutura lamboidea se me olvidó acá decirles que este es el bregma y este es el lambda que son esos puntos finales de fusión pues como de los huesos acá vamos a ver un surco en el que va a ir la el seno sagital superior que más adelante lo vamos a ver acá también vemos la sutura lamboidea y estas como venitas o huequitos que podemos ver acá van a ser para los vasos meningios medios acá vemos también como unos punticos que van a ser para las granulaciones aracnoideas que las vamos a ver también más adelante ahora recuerden esta era la vista de la parte superior del cráneo y ahora vamos a ver la parte inferior del cráneo que nos pues nos ayuda para reconocer sus estructuras dividirlo en fosas entonces esta va a ser la fosa craneana anterior que está desde el hueso frontal en su parte posterior acá pues en la lámina posterior y delimitada acá atrás por el ala menor del esfenoides recuerden que el esfenoides es como una mariposita estas son las alas y esta es la fosa craneal anterior desde acá desde el ala menor del esfenoides hasta la porción petrosa del hueso temporal va la fosa craneal media y desde acá hacia atrás en el hueso occipital va la fosa craneal posterior entonces esto es súper importante porque pues una patología según digamos que se nos fractura un punto de esta parte van a pasar distintas estructuras por acá más adelante vamos a ver que se ubica acá pero tenemos que tener en cuenta esto por ejemplo acá sobre el hueso perdón sobre la fosa craneal anterior va a ir el lóbulo frontal entonces digamos una fractura esta puede no sé causarnos daños pues alteraciones en el comportamiento acá en la fosa craneal media se nos puede alterar el lóbulo temporal o también se nos pueden alterar como los pares craneales medios que son el quinto sexto séptimo octavo y acá atrás vamos a tener como alteraciones de los pares bajos que serían pues el 9, 10, 11 y 12 acá también vemos pues los huesos por dentro en la parte en la parte inferior entonces hueso frontal el este sería el etmoides que ahorita no se los puede mostrar bien el esfenoides hueso temporal que tiene una porción escamosa una porción petrosa y una porción timpánica que acá no se ve bien y hueso parecido listo entonces acá vamos a ver también esta cara basal del cráneo pero no desde una parte interna sino desde una parte externa entonces vemos vamos a reconocer los mismos huesos que ya vamos viendo todo este rato entonces acá en amarillito que no se ve pues mucho vemos el hueso frontal acá vemos entonces el hueso esfenoidal este es el bómer que es un hueso de la nariz este es el hueso temporal miren que acá si se ve mejor su porción timpánica también hueso temporal hueso temporal en su porción petrosa porción escamosa por acá la vemos y hueso occipital y acá también alcanzamos a ver por los laditos a los huesos parietales acá vemos súper grande el foramen magno que es donde sale la médula oblongada y la y la médula pues si se continúa con la médula espinal que hace parte del hueso occipital como vemos listo algo súper importante acá en la cara basal del cráneo que a veces da mucha dificultad pero en realidad es como de repasar y de y aprendérselo son los los agujeros pues de de la base del cráneo y qué estructuras pasan por acá entonces la mejor forma de reconocerlos es desde esta parte anterior hasta la parte posterior del cráneo recuerden que este sería un corte transverso o axial del cráneo cierto entonces acá vamos a tener primero pues lo lo que más se ve van a ser los orificios de la lámina criosa que pues por ahí van a pasar las fibras del nervio olfatorio acá hay unos huecos más grandes que van a ser los agujeros etmoidales anteriores y posteriores y por ahí pues van a pasar los vasos y nervios etmoidales por los anteriores los anteriores y por los posteriores los posteriores después de esto seguimos entonces con el conducto óptico que va a ser este entonces por ahí pues pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica acá más grande como vemos se ve la fisura orbitaria superior que por ahí ya pasan más cosas pasan varios nervios entonces sería el nervio oculomotor el nervio troclear el nervio oftálmico que es la la primera rama del trigémino también el nervio abducens y la venada oftálmica superior acá debajo de este vamos a tener el agujero redondo entonces estos acá son redondo y oval vemos que este es más redondo y este es más ovalado por acá por el redondo va a pasar B2 o sea la segunda rama del trigémino que es el nervio maxilar y por el oval va a pasar B3 pues que es la rama mandibular del trigémino cierto la tercera y también van a pasar la arteria meningia accesoria y el nervio petroso el nervio petroso menor detrás de este vemos chiquitico acá el nervio espinoso si ahí se ve bien el nervio espinoso por ahí pasan la arteria y vena meningia media y rama meningia del nervio mandibular acá vemos que es como un lizaderito pues que no se ve tan orificio porque el orificio está más hacia acá cierto y ese sería el conducto carotidio entonces por ahí pasan la carotidia interna la arteria carotidia interna y el plexo del nervio carotidio interna listo continuamos este ya este ya listo el agujero rasgado ah bueno entonces ya les dije por acá pasa el petroso menor y por acá el rasgado pasa el nervio petroso mayor ahora acá tenemos el conducto auditivo interno que está en el hueso temporal y pues por ahí van a pasar el el nervio el séptimo par craneal y el octavo que son el facial y el vestíbulo coclear este más grande que vemos acá va a ser el agujero yugular por ahí pasan los pares craneales 9, 10, 11 y el seno sigmoide y la arteria meningia posterior acá como les dije este es el agujero magno pues el poramen magno y por ahí pasa la médula flonga también las meninges y súper importante las arterias vertebrales que van a darnos pues como la circulación de la parte posterior del cerebro ah bueno y este chiquito nos faltó el acá por acá pasan entonces 9, 10 y 11 y el doceado par craneal que es el hipogloso pasaría por acá que se llama el conducto del nervio hipogloso ahora seguimos con las meninges entonces bueno las meninges son unas membranas que después del cláneo o del hueso son como lo siguiente que de afuera hacia adentro que nos cubre o nos protege el cerebro y también estas se continúan hacia la médula espinal entonces la más externa va a ser la dura madre que es esta que vemos acá la dura madre está adherida al cráneo esperen que tengo otra imagen entonces acá vemos acá es para que vean como su composición dura madre aracnoides y pía madre como vimos acá anteriormente entonces el cuero cabelludo el periósteo el el hueso y ya acá entonces la dura madre la dura madre tiene dos hojas una hoja perióstica y una hoja meningia estas tapas están unidas en todo momento cierto excepto en unos sitios en esos sitios crean como unos bolsillitos que son los repliegues durales y ahí van a ir por ejemplo los senos venosos o también bueno enseguida vamos a ver estos repliegues que hacen nos forman pues como unas divisiones acá en el cerebro después de la dura madre entonces sigue la aracnoides la aracnoides está estrechamente unida a la a la capa pues meningia de de la dura madre esto significa que pues entre entre las meninges no hay espacios reales me hago entender los los espacios van a ser virtuales entonces si nosotros por ejemplo en una imagen vemos no sé encima de la dura madre un espacio lleno de algo vamos a saber que es patológico ¿por qué? porque no hay espacios reales son espacios virtuales que se vuelven reales cuando hay una patología por ejemplo un hematoma epidural este espacio se me llenó de sangre es algo patológico y eso nos ayuda a reconocerlo en las imágenes bueno entonces siguiendo con la aracnoides vemos que tiene las granulaciones aracnoideas que son estas y estas ascienden en el seno sagital superior y se encargan pues de la reabsorción del líquido cefalorraquidio que está circulando por acá en el espacio subaracnoideo entonces como acá esto está lleno de líquido tampoco va a ser un espacio que se pueda llenar pues como de algo todo va a estar ocupado recuerden no hay espacios reales son los virtuales y esta es la pía madre pues que es la más interna y vemos que está súper adherida acá al cerebro la corteza cerebral incluso miren que sigue los surcos ¿cierto? se va con los giros y se mete acá con los surcos y bueno con respecto a eso ya y acá ya tenemos entonces la corteza cerebral como les dije entonces las meninges tienen como unas proyecciones pues en especial la dura madre que hace esos bolsillitos o esos repliegues entonces esos repliegues recuerden que la dura madre está acá recubriendo el cerebro debajo del cráneo y ella se mete así como que se invagina dentro del cerebro y hace esos bolsillos entonces este que vemos acá es el fac cerebri o la os del cerebro que se encarga de de dividir pues esto es dura madre en su hoja meningia y se encarga de dividir el cerebro en el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y acá vemos que la dura madre también hace otra como otra invaginación o sea se mete también hacia acá como muestra las flechitas y forma el tentorio del cerebelo entonces esto nos divide la la cavidad craneal pues en supratentorial e infratentorial acá vemos entonces este es el laos del cerebro y el tentorio del cerebelo y vemos en los senos vemos el seno sagital superior el inferior el exo vacilar las venas hemisferias bueno entonces acá vemos como miren que estas venas están por fuera y estas venas o estos senos que son más importantes o más grandes por decirlo así están recubiertos por estos repliegues meningios ¿para qué? para protección esto ayuda ¿por qué? porque por ejemplo si no sé hay más sangre venosa de lo normal en estos senos esto me ayuda a que no se me compriman digamos estructuras que hay inferiores todo me lo está manteniendo el lugar o por ejemplo con movimientos anormales de los hemisferios también me ayuda pues como mantener todo en su lugar y que no se me compriman otras estructuras pero pues recordemos que si es muy grande el daño se pueden comprimir estructuras dentro de dentro del cráneo bueno entonces ya vimos cuero cabelludo bóveda craneal meninges y seguimos con el encéfalo o pues la corteza cerebral entonces el encéfalo va a estar formado por los o pues el cerebro va a estar formado por los lóbulos cerebrales y estos lóbulos están denominados o llamados según el hueso que los protege cierto entonces acá vemos el lóbulo frontal que lo cubre el hueso frontal lóbulo parietal lóbulo temporal y lóbulo occipital acá vemos el cerebelo ah bueno no les muestro entonces los así como los huesos están divididos por suturas cierto los lóbulos están divididos por surcos miren que los lóbulos están formados por como por unas estructuras irregulares que son los giros cierto esta es la sustancia gris pues que se refleja y nos forma la corteza cerebral y se invaginan formándonos pues los surcos cierto hay unos surcos más grandes o más importantes que otros que se ven más como por ejemplo estos que están acá señalados y hay otros surcos que simplemente pues me separan unos giros de otros entonces en esta cara lateral vamos a ver dos surcos muy importantes este es el surco central o la fisura de silvio perdón la fisura de rolando y este es el surco lateral o la fisura silviana entonces ellos nos determinan los lóbulos en el surco de rolando nos va a separar lóbulo frontal del lóbulo parietal como podemos ver acá el lóbulo temporal va a estar separado del lóbulo parietal por ejemplo y pues también del lóbulo frontal con la sutura perdón con el surco silviano o la fisura silviana y el lóbulo occipital vemos que pues acá hay un surco parietal que no se ve muy bien pero no vemos unos surcos que lo delimiten muy bien entonces lo que hacen es hacer como unas líneas imaginarias entonces digamos yo hago una línea desde el parietal hasta el temporal que se va a llamar la línea parietotemporal o temporoparietal y hago otra línea desde el temporal hasta acá hasta el occipital que es la temporooccipital y esas son las líneas pues que me dividirían el el lóbulo occipital pero vemos que estos otros lóbulos si lo dividen las fisuras que están muy marcadas bueno entonces acá vamos a hablar un poquito como de de la conformación de cada lóbulo ¿cierto? entonces ya les mencioné que el lóbulo frontal va a estar delante del surco central este lóbulo tiene el giro precentral que más adelante lo vamos a ver mejor y para qué sirve y de este giro precentral se llama precentral porque está adelante del surco central ¿cierto? de esta salen dos fisuras importantes o dos surcos importantes que serían pues el surco frontal superior y el surco frontal inferior y esto me va a dividir el lóbulo frontal en tres giros grandes giro frontal superior giro frontal medio que como vemos acá es el más grande y giro frontal inferior miremos acá que el giro frontal inferior tiene estos surcos ¿cierto? que me dividen este mismo giro inferior como en otros giritos acá se me hacen otras curvitas que son muy importantes estos van a ser el el pues la par orbitaria par triangular porque miren que parece un triángulo y par par opercular y eso va a ser súper importante porque por ejemplo este giro par triangular y el opercular me van a formar el área de broca que más adelante vamos a ver para que también seguimos entonces otra vez surco central o fisura de rolando y detrás está el giro post central en lóbulo parietal el que vemos acá el lóbulo parietal entonces se divide en superior e inferior como vemos acá superior e inferior y tienen una frisura interparietal que es la que observamos bueno continuemos con este entonces el temporal es este que está abajo recordemos fisura de rolando nos separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal tiene un surco temporal superior y un surco temporal inferior y esto nos divide el mismo lóbulo en tres giros giro temporal superior giro temporal medio y giro temporal inferior que luego vamos a ver su importancia acá vemos que en el giro temporal superior él llega y hace una curva acá chun este es el giro supramarginal este giro supramarginal con el giro si el giro parietal inferior o el lóbulo parietal inferior me van a formar el área de huernos también importante en el lenguaje como el área de broca que está acá más adelante las vemos y bueno acá está el occipital como vemos no hay unos surcos claros pero ya les dije cuáles eran pues como las líneas arbitrarias o imaginarias que serían la parieto temporal y la temporo occipital y acá vemos entonces que este sería bueno no en otra vista les vamos les voy a mostrar mejor las las divisiones del occipital vemos que tiene un surco lateral como les dije la corteza la corteza es sustancia gris y ella pues es la que cubre como los hemisferios cerebrales entonces tiene unas áreas funcionales que que las dividimos pues como dice su nombre según su función entonces acá a este lado recordemos en negrito surco central o fisura de rolando y delante surco precentral a este surco precentral lo llamamos el área motora primaria ¿por qué? porque es responsable pues del control motor del cuerpo cierto se encarga pues o sea específicamente del control motor del lado contralateral del cuerpo es decir el hemisferio izquierdo me controla la parte motora de mi cuerpo derecho de mi mano derecha de mi pierna derecha acá en moradito nos separan el área motora de la mano pues como una sola porque ahorita como vamos a ver la representación motora en los homúnculos es un área funcional muy grande esto que dije fue muy enredado pero ya lo vamos a entender delante del área motora primaria va a estar el área suplementaria primaria y pues el área premotora cierto que se encargan pues como de de planear estos mapas motores de ayudar a integrar esta información y acá en verde vamos a encontrar los campos visuales frontales que están en el área motora suplementaria entonces estos se encargan pues como como dice su nombre son los campos visuales pero no se encargan de la visión o sea del sentido de la visión sino que como estamos en en una zona motora se encargan de los movimientos oculares del cuerpo la visión sucede por acá en otra zona del cerebro eso se encarga de mover el ojo a la derecha mover el ojo al izquierdo y ya lo que capta lo que vemos está en otra parte bueno entonces el área motora como les dije representa o sea se encarga de mover un lado del cuerpo el lado contralateral entonces tiene una representación topográfica es decir según el punto del área motora primaria que yo señale se me está moviendo una parte del cuerpo y para eso se ha utilizado pues en la neurociencia una una forma de representando de representar lo que es el homúnculo como vemos acá entonces a la derecha el homúnculo motor vemos que este es el área motora primaria y vemos que ella pues iría acá hasta adentro entonces como les dije el área motora de la mano la cuentan a veces como una solita porque miren es muy grande significa que tenemos mayor control motor de las manos que por ejemplo de los hombros de los codos cierto tenemos un gran control motor de la boca de la lengua y no tanto de las extremidades inferiores también un gran control motor por ejemplo de los ojos por eso en los campos visuales tienen su área motora específica y lo mismo pasa con el lado sensitivo entonces detrás de el surco central fisura de Rolando vamos a tener como les dije el área o el giro poscentral que es el área somatosensitiva primaria esta se encarga pues como de recibir las aferencias somatosensitivas del lado también contralateral del cuerpo y otros estímulos por ejemplo del tálamo y otras estructuras y detrás de esta en el azul más clarito vamos a tener el área de asociación somatosensorial que como el área premotora ayuda a integrar esta información del área somatosensitiva primaria también tienen una distribución somatotópica entonces vemos acá un homúnculo pero vemos que es distinto al motor cierto entonces por ejemplo nosotros tenemos en la boca una una capacidad sensorial mucho mayor que motora pero por ejemplo en las manos tenemos una capacidad motora mayor que sensorial siendo la sensorial también muy grande por ejemplo acá vemos que pues en estas partes de las extremidades no hay tanta capacidad sensorial acá sí entonces también está representado según un área del cuerpo y según su capacidad por ejemplo si yo me lesiono solo este lado digamos acá me dieron una puñalada acá pues algo muy difícil puede que yo deje de sentir mis manos pero pueda perfectamente sentir la comida pueda ver pueda sentir mis pies diferente a que yo por ejemplo me lesione todo el giro post central el área somatosensitiva primaria para eso es importante reconocer los homúnculos porque no siempre pues se van a lesionar los giros completos cierto entonces según el área o según las manifestaciones más bien del paciente podemos identificar como el área que está lesionando bueno continuamos entonces ahorita les mencioné que el giro triangular en su parte posterior que está en el en el giro frontal inferior con el opercular nos forman el área de broca esta es el área motora del lenguaje recordemos que por toda esta zona hay como cosas motoras área motora primaria área premotora campo visual motor área motora de la mano entonces acá va a estar el área motora del lenguaje esto nos da la capacidad por ejemplo en este momento yo estoy moviendo mis labios estoy moviendo mi lengua estoy moviendo mis manos porque pues eso también me ayuda como a concentrarme y eso también está coordinado por ejemplo con con toda esta zona motora esta zona como les dije entonces el giro temporal superior debajo de la fisura silviana con el giro supramarginal que se nos viene por acá nos van a formar el área de Wernie que es la comprensión del lenguaje entonces yo sé que yo estoy viendo una imagen azul oscuro y yo sé que este es el área pues si me entienden yo sé que les estoy diciendo y ustedes me están escuchando y entienden lo que les digo entonces para que me entiendan mejor el área el área de comprensión del lenguaje es esta y ese es el área motora entonces si hay una lesión en el área motora yo sé que yo les quiero decir que que neuro es súper bueno pero yo no voy a ser capaz de mover mi boca para decirlo entonces yo voy a decir blablabla ¿cierto? diferente a si tengo una lesión en el área de Wernick yo tengo o sea mi área motora está perfecta yo puedo articular muy bien mis palabras pero la verdad yo no comprendo el lenguaje ni las palabras que estoy diciendo entonces yo empiezo a decir incoherencias azul con puerta el armadillo azul rojo si me entienden para eso es importante reconocer estas zonas y estas áreas funcionales bueno eh aquí con moradito entonces vemos que este es el giro temporal superior y por acá se mete se mete como otro girito pues hay una parte de este giro que se mete acá hacia adentro que es el giro transverso de Helst está muy asociado al a la audición consciente o sea hace que cuando yo quiera prestar atención y escuchar algo eh esta zona pues se va a encargar como de percibirlo miren que está unido al área de comprensión del lenguaje porque cuando nosotros queremos comprender el lenguaje tenemos una escucha activa para comprender entonces por eso estas zonas están como adyacentes entre ellas listo recordemos que estábamos viendo caras laterales del encéfalo ahora vamos a ver una cara medial entonces nuevamente como les dije esta estaría recubierta vemos que este es un hemisferio cerebral hemisferio derecho entonces estaría recubierto porque recuerden que la dura madre se invagina y me separa estos hemisferios entonces si yo levanto acá la dura madre el falcerebri o la dos del cerebro eso es lo que yo vería un hemisferio así como es pero pues si yo hago un corte realmente solo voy a ver esa fibra esa membrana fibrosa de dura madre entonces lóbulo frontal giro central perdón surco central lóbulo parietal lóbulo occipital surco parieto occipital y lóbulo temporal este que está atrás algo importante es que en la cara medial del cerebro a veces pues en la anatomía real es muy difícil reconocer el giro precentral del post central cierto el área motora primaria del área somatosensitiva primaria entonces en un corte lateral a esta zona le vamos a llamar el giro paracentral o muchas veces pues lo van a llamar así pero sabemos que el giro paracentral está formado por el pre y el post central listo entonces esta estructura acá que vemos en amarillo es el giro del cíngulo o el lóbulo límbico pues también que hace parte del sistema límbico y es otro otro lóbulo que tenemos en el cerebro pero miren que de forma superficial en la cara lateral no se ve ahorita vamos a ver bueno ya vimos que no se ve así desde afuera este es el giro del cíngulo entonces acá hay unas estructuras pues como importantes para reconocer que se las voy pues como mencionar desde arriba hacia abajo entonces si este es el giro del cíngulo este surco que vamos a ver acá va a ser el surco del cíngulo esto que vamos a ver acá es el cuerpo calloso una estructura muy importante que más adelante la vamos a ver mejor para que es pues para que sí este surco entonces que estaría acá entre el giro del cíngulo y el surco calloso y el cuerpo calloso sería el surco calloso acá vemos una telita así como un tipo de telita que sería el septum pelucidum esto acá se llama el fornix y acá correspondería pues como en un espacio virtual que sería el tercer ventrículo y a cada lado iría un tálamo cierto y este puntico que vemos acá es la adherencia intertalámica que nos conecta un tálamo con el otro a lo que les iba a decir ahora entonces este giro acá del lóbulo occipital se conoce también como la cuña entonces este giro acá en el lóbulo parietal sería la precuña bueno acá dentro escondidito está nuestro otro lóbulo que es la ínsula entonces si nosotros cogieramos pues como unas valvas y abrimos acá por la parte superior de el giro temporal superior y acá entre el lóbulo frontal y el temporal perdón lóbulo frontal y el parietal encontraríamos el lóbulo de la ínsula este lóbulo de la ínsula pues también está implicado en el sistema límbico con funciones pues muy importantes como la memoria la concentración las emociones la función conjunctiva y acá vemos en naranjadito el área gustativa primaria que también pues es como un área funcional importante en la corteza listo recuerden que pues a grandes rasgos esta sería la cuña acá pero el lóbulo occipital lo vamos a dividir pues acá en su cara medial según su función el lóbulo occipital está altamente implicado en la en la visión acuérdense que les dije que los movimientos oculares están por acá por este lado del cerebro por acá y por acá está el sentido de la visión como tal en la parte posterior totalmente entonces en azul vamos a ver el área visual o el campo visual primario el área visual primaria y en rojo vamos a ver las áreas de asociación primaria en verde recordemos que nosotros tenemos el ojo y pues vemos tenemos una vista periférica y una vista central de la retina la fobia que está representada acá en esta partecita verde entonces lo que vemos en todo el centro del ojo lo captamos con esta parte del del lóbulo occipital entonces acá es importante el área visual primaria está separada por el surco calcarino entonces sobre el surco calcarino en la parte de arriba vamos vamos a percibir la información que vemos abajo si me hago entender yo estoy viendo una persona y digamos de la cintura hacia las piernas lo capto acá arriba sobre el surco calcarino y el campo visual superior o sea de la cintura hacia la cabeza lo vemos es en la parte inferior del área visual primaria o del surco calcarino listo entonces ya les mencioné como las áreas funcionales más importantes de la corteza cerebral pero el resto de corteza también es muy importante y se encarga de asociar e integrar la información que está sucediendo en todas estas otras zonas e información que nos está llegando pues como desde el mundo exterior aquí es como literal donde sucede la magia porque nosotros no podemos pues mover una extremidad sin saber para qué lo hacemos con qué fin con qué fuerza lo vamos a hacer entonces bueno estas son como las áreas de asociación entonces todas tienen funciones múltiples pero les voy a dar ejemplos pues como de cosas que se encargan para que entiendan que según cada lóbulo hay sus diferencias digamos en el lóbulo frontal toda esta zona de asociación recordemos que todo está la motor se encarga de la función ejecutiva entonces está muy relacionado por ejemplo con el comportamiento con la percepción de las emociones y demás el lóbulo parietal se encarga de la tensión como como acá está lo sensitivo entonces acá integramos la tensión con ayuda de nuestro sentido cierto acá se integra esta información de estos otros lados y en el lóbulo temporal tenemos diversas como zonas de asociación o de integración por ejemplo tenemos la capacidad de reconocer los rostros que vemos tenemos la capacidad de darle significado a las cosas también nos ayuda a integrar otras cosas del lenguaje etc vamos bien ya vimos la cara lateral y la cara medial del cerebro o el encéfalo entonces acá vamos a ver la cara basal cierto que es la parte de abajo estos serían los lóbulos frontales lóbulos temporales el lóbulo occipital estaría pues acá más posterior no se alcanza a ver y acá tenemos varias estructuras importantes por ejemplo en la parte inferior del lóbulo frontal hay un giro que se llama el giro recto y ahí se va a hacer el bulbo olfatorio pues encargado de dar el sentido del olfato cierto con el primer par craneal el nervio olfatorio se continúa acá detrás por ejemplo acá podemos ver los nervios ópticos que salen del quiasma óptico ah bueno algo importante de acá es acá en el óvulo temporal entonces miremos que acá hay un giro cierto este giro que se ve mejor incluso en este ladito este giro comienza como un giro lingual luego transcurre como un giro párico hipocampal y acá sería el uncus vemos que el uncus es como la puntica en la parte inferior cierto pues y está adyacente estas estructuras entonces cuando hay un compromiso o pues estas estructuras se pueden agrandar o algo así el uncus tiende a herniarse entonces es como la estructura que más se hernia del cerebro por decirlo así bueno surco occipito temporal acá sería el giro fusiforme y bueno son otros giros vemos que son muchos lo importante es que reconozcan pues como los diferentes lóbulos desde la cara basal pues como del entefalón continuamos entonces les dije la corteza es la parte externa de los hemisferios lo que lo recubre cierto en la parte interna de los hemisferios vamos a tener los ganglios basales que son también pues como masitas de sustancia gris entonces si la corteza es sustancia gris y los ganglios basales son sustancia gris esto que vemos acá es sustancia blanca cierto como entre toda esta sustancia gris entonces son cuatro principales los los ganglios basales pero hay una característica y es que a veces los agrupan entonces digamos hay dos que los juntan y tienen otro nombre juntos entonces se los voy a decir de arriba hacia abajo entonces acá el que les estoy encerrando sería el núcleo caudado específicamente la cabeza del núcleo caudado porque bueno este semestre vamos a tener una charla específica de ganglios basales o núcleos de la base pero el caudado tiene pues como una cabeza y una cola entonces acá en estos cortes este sería un corte coronal en este corte coronal se ve la cabeza y no tanto la colita a veces del núcleo caudado debajo del núcleo caudado vamos a ver acá más grande el putamen hay literaturas que los unen entonces la unión del caudado con el putamen se va a llamar cuerpo estriado caudado putamen miren que acá están más junticos en este corte listo al lado del putamen entonces vamos a ver el globo pálido cuando juntamos miremos que el putamen y el globo pálido si se pueden ver a veces como uno solo entonces a este núcleo se le conoce como el núcleo lenticular lo vemos acá por ejemplo acá no se ve el globo pálido de este lado solo se ve acá miren que está como de otra tonalidad y acá solo está el putamen más delgado listo acá entonces entre el caudado y el putamen vamos a tener la cápsula interna cierto la cápsula interna tiene como una un brazo anterior una rodilla y un brazo posterior cápsula interna brazo anterior rodilla brazo posterior acá también vemos bien la cápsula interna entonces como les dije la cápsula interna serían fibras blancas cierto no sustancia gris entonces son fibras blancas sustancia blanca que nos separa estos ganglios basales aquí al lado de afuera del putamen o sea no por encima sino por acá por el lado de afuera entonces vamos a tener la cápsula externa también fibras blancas sustancia blanca entonces cápsula interna cápsula externa acá realmente no se ve muy bien la vemos mejor en esta imagen no sé si perciba muy bien pero acá hay como otro oscurito cierto ese es el claustro y el claustro está entonces recuerden putamen cápsula externa claustro cápsula extrema que también sería otra tirita pues que se ve como así de sustancia fibra blancas bueno importante de los ganglios basales es que están como rodeados y rodeando el sistema ventricular y pues especialmente los los ventrículos laterales vemos acá que están como en íntima arreglación ahorita vamos a ver los ventrículos ah bueno se me olvidó decirles para que son importantes los ganglios basales de todas formas pues vamos a tener un tema de esto pero también ayudan como a planear y ejecutar bien los movimientos del cuerpo quiero ver si se ve acá bueno acá de pronto ven una tirita esta es la sustancia negra y acá en estos ganglios o núcleos profundos sustancia negra donde se produce la dopamina también pues hay personas que incluyen la la sustancia negra el núcleo rojo y los núcleos subtalámicos como estos núcleos pues profundos aunque acá no se ven muy bien en estos cortes ahora el sistema ventricular una estructura muy importante con patologías asociadas sobre toda la infancia con hidrocefalia tumores esto es lo que puede hacer que se nos llene de líquido o pues aumento de líquido cefalorraquido en el cerebro y comprimir otras estructuras entonces es muy importante conocerlo entonces vamos a tener los ventrículos laterales que son estos que vemos acá tienen un cuerno anterior un cuerpo un atrio que es la unión como del cuerpo y esta parte posterior y un cuerno inferior acá los vemos de un lado el cuerno inferior cuerno inferior anterior el cuerpo y hacia atrás así estaría el atrio listo entonces estos estos en otra fotito bueno entonces acá vemos que por acá pasa el líquido cefalorraquido entonces de los ventrículos laterales vemos acá como unos acueducticos cierto que se llaman porámenes de monroe o pues porámenes interventriculares porque me conectan un ventrículo con otro y acá se drena el líquido de los ventrículos laterales al tercer ventrículo este es el tercer ventrículo en teoría estos vendrían siendo ventrículos uno y dos pues entonces por eso tenemos laterales derecho izquierdo tercero y cuarto ventrículo acá vemos mejor el tercer ventrículo y el foramen interventricular ven que el cuerno anterior es el que drena acá en el tercer ventrículo acá entonces a través del acueducto cerebral o el acueducto de silvio que es el que vemos acá el tercer ventrículo drena en el cuarto ventrículo es este que podemos ver acá que está del antico del cerebelo y ya este se continúa con el canal central que es el canal de la médula espinal por la cual también va a recorrer el líquido cefalorraquido y esto va a ser pues va a estar en movimiento constante listo entonces repase pues repitamos esto de la circulación de líquido cefalorraquido para que quede más claro algo muy importante es que por efecto de presiones es que circula entonces se va a producir un líquido cefalorraquido cierto y esa misma cantidad es pues va a ser una cantidad constante al día y va a estar reabsorbiéndose esa cantidad esa cantidad va a estar fluyendo en el cerebro si esa cantidad de líquido cefalorraquido aumenta se va a reabsorber cierto porque ahí es donde vamos a prevenir una hidrocefalia esto es como un sistema fisiológico del cuerpo entonces vamos a empezar por ejemplo esto que vemos en rojitos son los plexos coroideos que es donde se produce el líquido cefalorraquido en los ventrículos cierto acá plexos coroideos del tercer ventrículo plexo coroideos del cuarto ventrículo entonces acá se va a estar produciendo líquido cefalorraquido y vemos cómo sale recordemos que sale por el acueducto de silvio al cuarto y también va a estar llegando acá como más líquido de la médula espinal entonces salen por estos porámenes al espacio subaracnoideo estas serían las meninges esto que se ve como gris y morado y debajo del aracnoides que sería la moradita está el espacio subaracnoideo que por ahí circula el líquido cefalorraquido entonces como les dije si la presión del líquido cefalorraquido que está fluyendo acá con normalidad si la presión del líquido cefalorraquido supera la presión venosa entonces va a entrarse el líquido por acá por las granulaciones aracnoideas que acuérdense que les dije al principio que se meten hacia arriba hacia el seno sagital superior y me reabsorben el líquido cefalorraquido así se previene la hidrocefalia si hay por ejemplo una disregulación un disbalance en la reabsorción de estas granulaciones subaracnoideas o se está produciendo más líquido cefalorraquido de lo normal ahí es donde nos va a dar hidrocefalia entonces se nos va a empezar a llenar el cerebro de líquido pues no el cerebro el espacio subaracnoideo que nos comprime el resto del cerebro y nos altera otras estructuras causando pues como manifestaciones listo hablamos de que corteza ganglios basales son las principales partes pues donde está como la sustancia gris ahora vamos a hablar de las fibras blancas las fibras blancas pues como lo dice su nombre son fibras de sustancia blanca o sea que son axones que conectan unas neuronas con otras entonces se van a dividir en tres hay fibras de asociación fibras comisurales y de proyección entonces las que les señale aquí con azulito son las fibras de asociación y esas son las que se encargan de conectar distintos puntos de un hemisferio dentro del mismo hemisferio hay fibras cortas y hay fibras largas entonces por ejemplo las fibras cortas son las que me van a unir un giro con otro giro así vemos que estas serían bueno que irían unas cortas tan tan adyacentes cierto y las fibras largas que son entonces el fornix el fascículo unciforme este verde el fascículo longitudinal inferior fascículo longitudinal superior el cíngulo el rojito y el arqueado o el arcuato que como lo vemos se arquea así como para el otro lado son las fibras de asociación recordemos unen puntos de un hemisferio dentro del mismo hemisferio entonces por ejemplo lóbulo frontal un giro de lo giro frontal superior con giro frontal medio fibras de asociación cortas unen un giro con otro lóbulo frontal derecho con lóbulo occipital derecho fibras de asociación en el mismo hemisferio ahora que pasa cuando queremos comunicar un hemisferio con otro ahí tenemos entonces el cuerpo calloso que es este que vemos en moradito lo vamos a ver más adelante este se podría decir que es una de las conexiones más importantes encargada de de integrar de verdad como todas nuestras funciones porque son fibras blancas que conectan un hemisferio con otro y recordemos que nuestros dos hemisferios deben trabajar en conjunto para nosotros ser como un sistema perfecto o semiperfecto entonces el cuerpo calloso es una fibra comisural o sea pasa la comisura cerebral y nos va a comunicar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo súper importante acá vemos el cuerpo calloso si ven un hemisferio con otro y están estas otras que son las fibras de proyección como su nombre lo dice lo que nos hacen es proyectar desde la corteza pues o desde los núcleos subcorticales perdón desde la corteza hacia núcleos subcorticales cierto como hacia partes más internas o más inferiores de o incluso hasta la médula espinal entonces por ejemplo acá está la corona radiada que es esto y se continúa como la cápsula interna se acuerdan que les mostré en la fotito la cápsula interna que estaba fuera del putamen bueno así se ve pues esquematizada cápsula interna recordemos que estos serían pues los núcleos de la base tercer ventrículo interna bueno ahora nos habíamos quedado en la cara medial por acá cierto cuerpo calloso muy importante el cuerpo calloso bueno lo vamos a ver más adelante entonces nos quedamos acá y continuamos hacia abajo el mismo cuerpo calloso y esta zona se va a llamar entonces el diencéfalo está dividida recordemos que acá estaría el tálamo cierto a un lado estaría tálamo derecho y a otro lado tálamo izquierdo unidos por la adherencia intertalámica y entonces pues esto va a estar denominado según la según pues como su cercanía al tálamo entonces lo que está acá se conoce como epitálamo lo que está acá debajito el subtálamo y la región que está más abajo el hipotálamo que tiene estructuras muy importantes y acá vemos el tálamo entonces el cuerpo calloso tiene una cabeza una rodilla un cuerpo y un esplenio les había dicho que este sería el septum pelusium y este el fornix acá hay un espacio virtual en el diencefalo el tercer ventrículo y en rojito vemos entonces el plexo coroideo del tercer ventrículo y acá iría hacia allá un tálamo hacia acá de otro y volvemos a ver acá la adherencia intertalámica bueno hacia acá atrás entonces en el epitálamo vamos a encontrar la glándula pineal que es esta de más abajito y aquí más arriba esta otra glándulita que vemos acá de donde sale una flechita sería el núcleo avenular eso nos forma el epitálamo bueno recordemos tercer ventrículo espacio virtual acá sería acueducto cerebral y este sería por acá abajito el cuarto ventrículo listo ahora en la zona del hipotálamo entonces estructuras súper importantes a esto lo denominamos la comisura anterior ¿cierto? comisura anterior del cerebro estos son pues el cuerpo mamilar o los cuerpos mamilares porque hay uno de cada lado pues hay dos acá adelante vamos a tener el quiasma óptico recordemos que encima salen los nervios ópticos y acá vamos a tener hipófisis adenohipófisis y neurohipófisis esto que nos une la hipófisis con con el resto pues del hipotálamo se llama el infundíbulo ese si es de contrutico pues es de canal y esto ya en cuanto a diencefalo entonces vemos que después del diencefalo acá alrededor del acueducto de silvio llegando pues acá al cuarto ventrículo tenemos otras estructuras que ya serían el tallo cerebral entonces les dije iba a ser cepalocaudal entonces de arriba hacia abajo eso es lo que sí bueno el tallo cerebral tiene unas pues una división macroscópica pues grande cierto que sería el mesencefalo el puente y o la protuberancia y la médula oblongada vemos detrás de el tallo el cuarto ventrículo o no detrás del tallo formando pues siendo parte del tallo cerebral el cuarto ventrículo y detrás el cerebelo acá vemos también otra vez el diencefalo es esta zona de acá y cómo se continúa con el tallo cerebral entonces pues el tallo así esquematizado es muy bonito y así es un poco difícil de reconocer las estructuras pero es mejor reconocerlas así para familiarizarse con el tallo cierto entonces este va a ser el tálamo los dos tálamos acuérdense acá sería la adherencia intertalámica este es el corte que hacemos y este es el puntico que hemos visto en varias imágenes listo entonces haciendo parte del tallo vamos a dividirlo recuerden desde acá hasta acá mesencefalo desde acá hasta acá puente o protuberancia y desde acá hasta acá la médula oblongada que se continúa con la médula espinal entonces en el mesencefalo en la vista anterior vamos a tener los pedúnculos cerebrales no cerebelosos porque los cerebelosos son estos que son otros pedúnculos cerebrales y acá estaría la fosa interpeduncular entonces de acá del mesencefalo salen dos pares craneales el tercero y el cuarto el tercero estaría acá en la en la fosa interpeduncular más adelante en pares craneales los vamos a ver y el cuarto en la parte posterior del mesencefalo hasta ahí con mesencefalo listo esta parte propiamente sería el puente esta este gordito pues o la protuberancia que literal es una protuberancia que vemos acá y estos son los pedúnculos cerebelosos entonces acá no se ve muy bien como la separación entre ellos pero entonces sería pedúnculo cerebeloso superior medio e inferior y de acá vamos a tener cuatro pares craneales quinto sexto séptimo y octavo que más adelante los vamos a ver también en otras imágenes mejores y ya en la médula oblongada entonces vamos a tener las pirámides cierto que son estas otras protuberancias que se ven pues acá a cada lado estas de acá y al lado de cada pirámide hacia la parte externa están las olivas y esta sería la fisura anterior media las pirámides son súper importantes porque recuerden que hay fibras que descienden o que ascienden pues hacia la corteza cerebral y acá usan muchas de ellas fibras blancas entonces esta es una estructura súper importante entonces cuando escuchen esta vía tiene decusación piramidal entonces sabemos que hay fibras blancas de sustancia blanca que vienen o sea axones que van por acá y aquí llegan y hacen esto y cambian de lado y van hacia el otro lado del encéfalo por eso es importante ahora en la parte posterior ya vimos bueno otra vez de arriba hacia abajo entonces mesencefalo acá recortamos el tálamo para que se pudiera ver mejor eso entonces en la parte de arriba vamos a tener esto que ven que son cuatro bolitas esas cuatro bolitas lo llamamos la lámina cuadrigémina y está formada por los colículos colículos superiores y colículos inferiores eso en cuanto al mesencefalo y acá vemos el cuarto par craneal que es el único que sale por detrás del todo acá en el puente entonces les repito pedúnculo cerebeloso superior medio el grandotote e inferior para que no se confundan el superior y el inferior están juntos y el medio está a un lado más de externo este orificio o este punto pues que vemos recuerden que este sería el cuarto ventrículo entonces está como se llama este canal que viene hacia arriba acueducto de silvio cuarto ventrículo un espacio virtual y ese espacio que se continúa hacia el canal medular sería el ovex acá también tenemos también vamos a tener algo pues que luego lo vamos a ver con el tema de médula espinal pero pues serían mi fascículo gracil y el cuneiforme que son estos de acá gracil cuneiforme son fascículos sensitivos listo ya les hablé de la división en desde superior hacia inferior o sea mesencefalo puente y médula oblongada pero también tiene una división como desde anterior hacia posterior ¿cierto? como su configuración interna entonces vamos a empezar de atrás o desde arriba hacia abajo hacia adelante entonces este va a ser el techo ¿cierto? que tiene la placa cuadrigémina entonces acá irían los colículos superiores y colículos inferiores esto azul clarito se llama tegmentum y por acá es por donde pasan las vías sensitivas entonces por eso el fascículo gracil y cuneiforme están acá en la parte posterior de la médula oblonga ¿cierto? y este ya pues como en cafecito es el pie o la base ¿cierto? la base del tallo cerebral es la porción más anterior y por ahí es donde pasan las fibras motoras entonces estas son las que principalmente van a tener una decusación piramidal recordemos que las pirámides las vemos en la parte anterior y esto está donde en la parte anterior entonces repaso más que todo fibras motoras y más que todo fibras sensitivas listo ahora sí continuamos con los pares craneales que son estructuras pues que están principalmente en el tallo cerebral pero también vemos algunas pues salir como de la base del cráneo con estos dos entonces los voy a decir en orden así como lo hice con los orificios de la base del cráneo también es importante pues o es bueno aprenderse o estudiar así los pares craneales desde arriba o desde anterior hacia posterior entonces recordemos giro recto del óvulo frontal va a estar primer par craneal el olfatorio en el pulpo olfatorio de acá del quiasma óptico sobre la hipófisis va a salir y pues acá abajo estarían los cuerpos mamilares va a salir cada nervio óptico uno de cada lado ¿cierto? el tercero que es este que se ve de verde ahora entonces uno y dos o sea olfatorio y óptico acá más como en la base del cráneo ahora en el mesencéfalo vemos tercer par craneal que sería el óculomotor y está debajo de los cuerpos mamilares se encarga de los movimientos extraoculares o sea inerva todos los músculos de los ojos excepto el recto lateral y el óblico superior ya les voy a decir cuáles los inervan y también tiene una función parasimpática del reflejo fotomotor acá al ladito vemos el cuarto par craneal que sería el troclear yo les dije que salía desde la parte posterior y ya lo vimos lo que pasa es que como vemos acá miren sale posterior pero él abraza el mesencéfalo y se va hacia anterior pero su origen es posterior y entonces él sale por acá él viene desde ahí atrás ese es el troclear y este es el que inerva el músculo óblico superior uno de los que no inerva este óculomotor entonces estos son los dos del del mesencéfalo los dos pares craneales del mesencéfalo y hasta ahora ya tenemos primero segundo tercero y cuarto par craneal ahora vamos con los del puente entonces tenemos en orden miren que los pares craneales están en orden uno dos tres cuatro cinco o sea vienen así de arriba hacia abajo entonces este que vemos acá súper grande sería el trigémino está sale pues como a un lado del puente al lado del pedúnculo cerebral y acá vemos cómo se empieza a dividir en sus tres ramas la oftálmica la maxilar y la mandíbula bueno este tiene función sensitiva función motora y también otras funciones después después del quinto cuál sigue el sexto par craneal que también estaría ahí como en el puente pero debajo de la protuberancia cierto este es el abducens entonces a los surcos del puente se les conocen como surcos pontinos que es un surco un espacito entonces surco pontino superior tercer par craneal surco pontino inferior sexto par craneal el abducens y ese es el el que nos inerva el músculo que nos falta inerva el músculo recto lateral listo acá viene en un ordencito entonces séptimo y octavo par craneal entonces el séptimo sabemos que es el facial y el octavo el vestíbulo coclear se dice también que salen pues del surco pontino inferior pero vemos que es como en una región ya más lateral el facial nos ayuda con los movimientos pues con los músculos de la cara el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua y el vestíbulo coclear pues nos ayuda en la audición y en el equilibrio listo tenemos ya siete y ocho entonces van a estar nueve diez el más grueso y once ¿cierto? once entonces el noveno es el glosofaringeo recuerden que este es las pirámides y estas las olivas entonces a los lados de las olivas ya va a salir el nueve no tanto pues acá ya terminó el surco pontino inferior y ya están las olivas entonces sale noveno par craneal glosofaringeo pues confusiones motoras sensitivas pero simpáticas demás y acá este que vemos más grueso es el vago que también sale del dorso de las olivas pero en la parte de atrás entonces lo que son nueve diez y once el once es el accesorio salen retroolivares vemos acá las olivas y vemos estos tres y delante de las olivas o sea preolivares tenemos el doceavo par craneal el hipogloso esto con la ubicación de los pares cráneos recordemos que este es el origen aparente en la anatomía el origen real pues ya viene según el sentido en el órgano específico que se encarga de percibir estas son otras fóticos que les agregué pues donde se ven mejor pero esto ya lo repasamos primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo onceavo doceavo par craneal vemos que el cuarto sale de atrás se viene por acá para ir finalizando entonces tenemos esta estructura que es el cerebelo es una estructura muy compleja pero ah bueno acá me faltó la bibliografía pero también es de neuronatomy punto sea como varias de las imágenes que tienen unas disecciones súper buenas y el cerebelo es una estructura muy compleja a la que le vamos a dedicar también una charla solita para el cerebelo pero les quiero hablar pues como rápidamente de su configuración entonces el cerebelo a diferencia de de otras estructuras es muy difícil de ver es muy regular entonces tiene una vista anterior una superior una superior y una inferior cierto entonces vamos a ver en amarillo el vermis en verde el parabermis los lóbulos serían el lóbulo anterior con rojo y el lóbulo posterior con azul que es esto verde es el lóbulo floculo nodular ¿por qué? porque miren esto de la mitad que acá está en naranja es el nódulo y esto es el floculo ¿cierto? entonces juntos forman el lóbulo floculo nodular acá tenemos los pedúnculos cerebelosos que pues nos ayudan a amarrar por decirlo así el cerebelo al tallo y estas son las amígdalas cerebelosas recordemos que esta cara superior del cerebelo va debajo del tentorio o sea debajo del tentorio del cerebelo está el cerebelo y esta es la cara pues como queda ahí y bueno el cerebelo está distribuido pues organizado también en núcleos como los núcleos de la base como los núcleos de la médula espinal y el tallo entonces tiene núcleos funcionales los vamos a ver mejor también en la otra charla pero se los voy a nombrar acá está pues como el nombre la primera letrica pues como para no acordarse entonces son la língula el lóbulo central el culmen el declive acá pues no aparece pero este sería el folium el tuber la pirámide ula y nódulo que es ese que vimos enaranjado y el flóculo este sería el lóbulo flóculo nodular acá la amígdala cerebelosa y los hemisferios pues cerebelosos también se dividen en nódulos sería lóbulo anterior lóbulo posterior y serían los cuadrangulares semilunares superior inferior etcétera esto nos ayuda pues según las funciones que luego veremos a ubicar las lesiones listo entonces para los que llegaron hasta acá hasta el final pues yo quiero saber si alguien se animó se descubrió algo del caso miren yo les hablé mucho del cuerpo calloso entonces el cuerpo calloso es esa son unas fibras comisurales que nos unen los dos hemisferios cuando no hay comunicación entre los dos hemisferios nuestras funciones vitales van a estar comprometidas ¿cierto? entonces acá el cuerpo calloso como les dije debería tener una cara una rodilla un cuerpo y un esplenio solo vemos el esplenio que es la parte blanquita miren que acá ya no hay más cuerpo calloso acuérdense que el cuerpo calloso está acá arriba del diencéfalo ¿cierto? chun 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 diencéfalo tallo entonces lo que este pequeño tenía esta pequeña tenía era una agenesia parcial del cuerpo calloso que de hecho no es tan poco frecuente es como hay aproximadamente el 15% de las malformaciones del sistema nervioso entonces para que conozcan esta patología entonces por eso teníamos síntomas muy inespecíficos o sea pérdida de la vista pérdida pues no había ganancia de peso entonces vemos que hay síntomas neurológicos claro por ejemplo la visión etcétera pero también hay síntomas fisiológicos porque es que yo como voy a tener una homeostasis de mi cuerpo como voy a metabolizar bien como voy a comandar todas mis funciones principales si mis dos hemisferios no están comunicados entonces recuerden el diagnóstico agenesia parcial del cuerpo calloso también bueno esto sería una disenencia la genesia total ya es cuando no hay nada de cuerpo calloso acabemos un poquito y para que conozcan este caso esto ha sido todo muchas gracias sé que nos demoramos mucho pero era pues como un repaso bien grandecito alguien levantó la mano no te están aplaudiendo darte las gracias gracias mariana no muchas gracias yo sé que este primer tema era bastante extenso porque era intentar tú en tiempo corto dar como toda una información general del sistema nervioso considero que lo hiciste muy bien para los compañeritos de pronto que están viendo por que están Gracias.